hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejarás en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país la clorofelnamina pertenece al grupo de medicamentos llamados antihistamínicos que para adultos y niños a partir de 6 años se utiliza para aliviar los síntomas causados por alergia como lagrimeo picazón en los ojos estornudo secreción azar erupciones e irritaciones de la piel también se usa para tratar la picazón causada por picaduras de insectos y otras afecciones como la varicela y el sarampión este medicamento actúa bloqueando los efectos de la histamina una sustancia liberada por las células que producen síntomas alérgicos en el cuerpo este medicamento está disponible bajo varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza para la rinitis alérgica la doce habitual para adultos y niños mayores de 12 años este 4 miligramos cada 4 a 6 horas para los comprimidos de liberación continua la doce habitual para adultos y niños de 12 años o más es de 12 miligramos cada 12 horas la dosis máxima recomendada durante un periodo de 24 horas es 24 miligramos para la prevención de la rinitis alérgica estacionar la dosis inicial recomendada es de 4 miligramos al acostarse que puede aumentar a 8 miligramos tres veces al día según sea necesario durante un periodo de tres semanas para niños de 6 a 11 años la dosis habitual recomendada es de 2 miligramos cada 4 a 6 horas la dosis máxima recomendada durante un periodo de 24 horas es de 12 miligramos este medicamento no se recomienda en niños menores de 6 años al menos que su médico le indique lo contrario